Bien, tenemos en Iquique Televisión en este momento a Sibel Mondaka, quien es coordinadora de lo que es el Centro Cultural y Social Calzuña. Ella, fíjese usted que a través de esta organización le enseña música a niños, a personas entre ocho y dieciocho años. Esto lo hace junto a otro colega y logran hacer que estos niños aprendan varios instrumentos así a nivel de filarmónica, de sinfónica. Nos va a contar ella directamente de qué se trata como esta Sibel, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, exacto. Yo actualmente soy coordinadora del Centro Cultural, quienes manejamos una orquesta de niños. Ya. En la cual interpretamos diferentes instrumentos musicales del área sinfónica. Eso es muy importante porque en el área sinfónica están los instrumentos como violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta traversa, clarinete, ¿cierto? Y algunos otros instrumentos. ¿Cómo cómo pueden los niños llegar a a pertenecer a a tu grupo y aprender? Actualmente nosotros no hacemos audiciones, sino que simplemente es enviar una solicitud formal. Ya. Ya sea a nuestras redes sociales, como lo son el Facebook, a través del Centro Cultural y Social Jalsuña. Ya. O nuestro Instagram, ¿cierto? Que es Jalsuna, porque no nos reconoce la ñ, ¿cierto? La ñ. La ñ. Sí. O nuestro correo electrónico. Ya. Que ahí aparece en ambas redes sociales. Y se envía la solicitud, yo, nombre, edad. Ya. Instrumento. Y nosotros realizamos la gestión de realizar la entrevista con los interesados. Perfecto. Oye, el interesado, tú me dices, no hacemos audiciones, pero si el niño está interesado, no, no tienes que primero saber si tiene aptitudes para la música o no, o todos pueden desarrollarla en el medio de de ir aprendiendo. No, nosotros como Centro Cultural con con mi colega, ¿cierto? Creemos firmemente en que todo niño puede aprender. No importa si tiene o no conocimientos previos, porque hacemos el trabajo de hacer una iniciación musical. Ya. O sea, el niño puede saber nada, pero nosotros partimos desde ahí. Si sabe algo, partimos desde ahí. Pero se van armando pequeños grupos dependiendo de los niveles. Entonces puedes no haber conocido nunca un pentagrama y se lo vamos a enseñar. Perfecto. Ahora, Sibel, cuéntame una cosa. ¿Se paga mensualmente? Actualmente estamos recibiendo de forma gratuita. Hay algunos talleres que estamos realizando que son a bajo costo, ya que son talleres grupales, pero eso depende del taller, ya, y de cuántos niños hayan en esas clases grupales. Perfecto. Pero eso solamente, por ejemplo, en el área, ahora en el verano, en el verano, durante el año escolar, eso tiene otro financiamiento. Ya, perfecto. Pero los niños, los padres de estos niños, ¿no tienen que pagar mensualmente? No. Ya, perfecto. Ahora, ¿cómo se financian ustedes en este momento? Eso es súper importante que las empresas en la región de Tarapacá, por lo menos, que puede haber empresas que quieren estar bajo la ley de donaciones, digamos, puedan aportar a través de lo que es este Centro Cultural Jalzuña. Sí, nosotros, de hecho, actualmente tenemos aprobado un proyecto bajo la ley de donaciones. Ya. En la cual, lo que se hace es invitar, cierto, a las empresas, a las personas que quieran realizar sus donaciones a nuestro proyecto, que es un proyecto social, comunitario, y por sobre todo, cultural. Ya, ya. O sea, las empresas pueden donar. Sí, correcto. O sea, nosotros actualmente estamos, tenemos aprobado un proyecto bajo la ley de donaciones, en la cual las empresas pueden efectivamente realizar sus donaciones. Oye, ¿y cuántos niños atienden? Actualmente tenemos un universo de más de cuarenta niños. Ya. Más de cuarenta niños. Sí, más de cuarenta niños. ¿Cuánto tiempo llevan? Porque ustedes empezaron, entiendo que en pandemia, deben llevar unos dos años. Sí, en diciembre, en diciembre recién pasado, cumplimos dos años exactamente como centro cultural. Partimos en pandemia, en plena virtualidad, en pleno distanciamiento social. Ya. Como con tres estudiantes, ¿cierto? Que ya tenían clases previas, y para no perder la continuidad de su estudio musical, nosotros continuamos para hacer un apoyo emocional en estos momentos tan difíciles que fueron pandemia. Claro, y de ahí comienzan a armarse y no paran nunca. Exacto. Y de ahí comenzamos y no paramos nunca. ¿Por qué? Porque ellos mismos se fueron pasando la voz de que había alguien que estaba armando pequeñas cosas y se armó lo que es el centro cultural, que luego llegamos a una sede social que nos abrió la puerta, ¿cierto? Que es la Junta Vecinal Remodelación El Morro, y ahí ya comenzamos un trabajo grupal, presencial, junto con mi colega, que actualmente es director también, Joani Torres. Perfecto. Oye, ¿cuánto tiempo se demora una persona en poder dominar un instrumento, más o menos? Hablemos de un niño de unos once, doce años, que nunca ha estado con un instrumento. ¿Cuánto tiempo va a demorar en que ya lo pueda dominar, sacar melodías, y que se empiece a encantar? Yo creo que eso es muy relativo, pero en general, cuando un niño le gusta mucho, ¿cierto? Y tiene el apoyo familiar y una disciplina constante, lo más probable es que en tres, cuatro meses ya tenga un dominio, por lo menos básico, para luego él solito seguir avanzando y seguir entusiasmándose y seguir interesado, ¿cierto? En buscar por sus propios medios lo que a él más le gusta. Ok. Sibel, gracias por haber estado con nosotros, que estén muy bien y que les vaya muy bien y que haya mucha gente interesada en donar. Por supuesto, muchas gracias. Los dejamos invitados también a la transmisión que se va a hacer de forma virtual. Ya. Porque actualmente, durante estas semanas de enero, nosotros hemos seguido un ensayo, ¿cierto? Pero en ensayos porque vamos representando a la región de Tarapacá, como una orquesta de Iquique, de nuestra ciudad, al encuentro de orquestas de la macrozona. Ah, eso no me lo habías contado. En la ciudad de La Serena. Eso no me lo habías contado. ¿Cuándo, y cómo, y dónde se les puede ver? Exactamente. Nosotros vamos a hacer la transmisión vía Facebook, ¿cierto? A través del Centro Cultural y Social Jalzuña. Ya. El día dieciocho de enero, o sea, el jueves. Nosotros estamos partiendo el día jueves de acá de Iquique, a La Serena, para presentarnos en el aula magna de la Universidad de La Serena, junto a otras cuatro orquestas. Vamos a hacer cinco orquestas de la zona norte, una orquesta que representa a Arica, nosotros como Jalzuña representando a Iquique, a la región de Tarapacá, una orquesta de Antupagasta, otra orquesta de Atacama, y una, por supuesto, de casa. De La Serena. Serena. Los vamos a estar haciendo la transmisión aproximadamente a las siete de la tarde. Ok. Vamos a hacer la invitación en nuestras redes sociales para que nos acompañen ese día a a la distancia, porque vamos a ir. Claro, pero a que se disfrute lo que ustedes hacen. Exactamente. Muy bien, Sibel, que les vaya muy, muy bien y que tengan mucho éxito, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Y ustedes sigan con Iquique Televisión, no se vaya.